Mi familia y yo fuimos víctimas de un millonario robo. La respuesta de Laura Sarabia. La exniñera que trabajaba para la jefe del gabinete del gobierno Petro denunció malos tratos y una prueba obligatoria de polígrafo tras la pérdida de un maletín con una millonaria suma de dinero. Una nueva polémica se suscitó para la actual jefe del gabinete del gobierno, Laura Sarabia, luego de que una empleada denunciara malos tratos y la realización de la prueba de polígrafo tras la pérdida de una gran suma de dinero que se encontraba en un maletín. En revelaciones hechas a la revista Semana, la mujer identificada, Mare Elvis Mesa, quien fue la niñera del hijo de Sarabia, señaló que fue llevada a un tótano muy cerca de la casa de Nariño, donde la obligaron a realizarse la prueba de polígrafo en medio de malos tratos. Frente a la denuncia, Sarabia reaccionó en redes sociales. Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La Jefatura de Protección Presidencial y la Sijina actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley. Sin embargo, Mesa le contó al medio de comunicación que las personas que le realizaron la prueba le decían que era una ladrona, y la amenazaron con un allanamiento de la residención de Vive y la de sus familiares. Me decían, usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel, que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa, me decían. ¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos? Contó. Esto se habría registrado según la denuncia de Mare Elvis el pasado 30 de enero, día en que fue conducida a la casa de Nariño, a donde ingresó sin necesidad de presentar ningún documento de identificación ni firmó ningún registro, ya que no lo hizo por las puertas oficiales. Sobre la prueba, Mesa señaló que la habían realizado varias preguntas, todas sobre la maleta que se había perdido, siempre haciendo relación a que ella era la responsable de un hurto. No sabía que contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Moyacá, sostuvo. La mujer señaló que después de los procedimientos se ha sentido vigilada por vehículos que se ve desde la ventana del apartamento. Veía carros todo el día parqueados ahí, sentía como si me estuvieran persiguiendo. Contó a la revista Semana. Finalmente la mujer señaló que, aunque nunca conoció los resultados de la prueba, fue despedida por Saravia. Lo sentimos mucho, Mari, porque sabes que te tenemos aprecio. Pero, por favor, entiéndenos que sin saber qué fue lo que pasó, no podríamos estar tranquilos, le habría dicho. Sobre el dinero perdido, Mesa aseguró que un policía le dijo que estaban hablando de 150 millones de pesos. Sin embargo, Laura Saravia denunció ante la Fiscalía que serían cerca de 30 millones de pesos. La revista Semana explicó que la denuncia que presentó Saravia fue ante Fiscalía y que en el documento hizo referencia al supuesto constreñimiento de la señora María Elviz Mesa, a quien acusa de haber robado desde su casa la suma de 7 mil dólares, mientras laboraba como empleada doméstica en la casa de la jefe de Gabinete.